La denominación de esta tecnología es edición génica porque permite editar un genoma como si fuera un archivo de texto. Y en el caso de lo que es el mejoramiento vegetal y animal, lo que permite es hacer un mejoramiento genético basado en el conocimiento profundo de los genomas. Es importante destacar que este tipo de técnicas no tiene los mismos requisitos de desregulación a nivel regulatorio por parte del Ministerio de Agroindustria que los transgénicos, sino que se toman como si fueran mutaciones en el mismo sentido y por lo tanto pueden estar mucho más rápidamente disponibles para el productor. En el INTA estamos estudiando no solamente los genomas, sino también la diversidad natural que existe de los genes de importancia que tienen impacto en la producción, en la reacción frente a enfermedades, en el comportamiento frente a adversidades bióticas y abióticas, como por ejemplo sequía, y también en características que tienen que ver con la calidad nutricional e industrial de los productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!